¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y después de llegar a los 100.000 estamos de celebración Hemos hecho vídeos muy serios últimamente, hemos entrenado con Ricky Acabamos el proyecto de The Eurogame Me apetecía hacer algo un poco más relajado Entonces, hace tiempo hablé con XBuyer Y le reté a que me lo comía en cualquier tipo de entrenamiento de tiros Me dijo, sí, pues no solo voy a venir yo y te voy a ganar Sino que voy a traer a mi sobrino, así que, por favor Estamos aquí, venimos a partir a nuestro amigo Tresco Le vamos a aniquilar ¿Qué reto vamos a hacer? Vamos a ir a un recreativo, como hacemos baloncesto, vamos a hacer unos tiros ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué tal llevas el baloncesto? Yo bien Me has dicho que bien, lo hemos ponido aquí, me has dicho que lo llevaba bien Vale, entonces, tenemos muchas emperazas en él, muchas en Javi Pero en mí más, tengo mucha presión, tengo que ganar En mi canal en primera parte, si queréis ir a verla os lo recomiendo Increíble, cremita Yo no lo recomiendo tanto Y nada más, vamos para allá, estoy un poco nervioso Vamos a darle y a ver qué pasa, ¿vale? No, importante, esto siempre hay que decirlo Es el segundo vídeo que grabo contigo El primero fue increíble El primero fue una b*** bomba, ¿de cuánto estamos hablando? Medio millón, 45 mil likes 45 mil likes, vale, si este vídeo no llega a 50 mil likes 50 mil likes o no valen No viene Kipuller, viene Mikro Buller Para reventar a Tresco en su canal Puede ser increíble, así que, like, suscríbete si no lo estás Empezamos Ya estamos en los recreativos, estamos dentro Y hemos pensado hacer dos intentos En el de tiros normales Y uno, para ver la puntería que tenemos En el de tirar la bola de... De los payasos, este de aquí, mira, mira Lo voy a enseñar, porque si no, no lo vais a entender Este de aquí, tiramos bola y tiramos payasos Vale Easy win Tenéis la primera parte del vídeo Donde nos hemos enfrentado Tres intentos en los tiros En mi canal No, no voy a decir que ha pasado No lo voy a decir Ir a verlo ¿Qué ha pasado, Alen? No, no vas a... no vas a decir No vas a... no vas a decir spoiler, ¿no? Te vayan a verlo ¿Quién empieza? Bueno, empieza en Alen Tu segundo y el tercero Vale ¿Alen, estás listo? Preparado Oye, soy el de Bron James Llevando a los Cavaliers al anillo Esos son los Cavaliers Y soy el de Bron James Dale, Alen Alen, eres malísimo Guau, guau, da miedo, da miedo, eh Escucha Hermano, que baje un poco Que está sacándose el rabo 5, 4, 3, 2, 1 Ha entrado 55 Ha entrado 55, Alen Saludos, 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 saludos Lo tiene Curbita de oro Ojo, J Harden de la va Uy, la ha pillado el traquillo antes, eh Ha estado entrenando No, 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 no Vale, Javi, vale, ya está Ya está Uy, ya está ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Tú qué? Tú, 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 tú Hermano, llevas 42 en 30 segundos Ya está, ya está Ojo, ojo, ojo 62 65, no, no, no Récord Tira una, tira una, tira una Ah, he golado el récord He golado el récord Dios Quería superarlo Uento, muento, muento Increíble 71 Dale like, no, no Simplemente, dale like ¿Quiere ser mejor? ¿Quiere ser mejor? Dilo bien Mira esto Suscribidos, suscribidos Os lleváis todo esto Es un canal de baloncesto Yo he jugado a baloncesto No puedo fallar más O sea, tengo que aparecer ¿Qué? 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 Ha metido el euro Ha metido el euro Ya sé que era el reloj Era el reloj El reloj, sí Uriol Yo sí que era el reloj, sí Qué va, hombre Hermano, que lo tiene Oh Flojeas, flojeas Flojeas Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene Hermano, vas muy bien Y el pecho ¡No! 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 Nada No, 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 no Mira, la tengo, la tengo Y esa la metes Pero luego, suelo Pero luego no vales, no vales Fuera de cámara No me superes Después te invito a un gofre, vale Pero no me superes Alén no lo hacen mal Esa es Dale, dale, tranquilo Si, ha entrado Va bien, Alén, dale Lo hacen mejor que 3-4 ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Tres seguidas! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Hermano! ¡Adiós! 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 ¡Hermano! ¡Adiós! ¡37! Desde aquí abajo es jodidísimo, eh Te has reventado, eh Has llegado aquí con el objetivo de ganarme Ya vas tan sobrado que vas a por el récord Ya voy a por el récord ¡Hermano! 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 ¡Cállate! ¡Tú! 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 ¡Javi! ¡Javi! Javi que tengo orgullo, tio ¡Javi hermano! ¡Javi! A ver Llega 40 y 35 segundos Estamos llegando a la máquina Lo tienes, lo tienes, sigue Hermano, hermano Otra, es récord, es récord Tenemos récord Otro, otro, otro Una, una, otra una, mete una Récord, 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 récord Récord Vamos Récord, hermanito Tengo que asumir, ha sido increíble Ha sido muy heavy He metido casi todo, ¿no? En la mitad he estado metiendo a lo mejor 7 o 8 seguidas Dale like, dale like, o sea, no hay más No quiero tirar ¿No quieres tirar? No quiero tirar Uriel, confío en ti Me vas a igualar, te lo digo Vamos Vamos ¡Buenas! ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! 10, 9, 8 Eso 6, 5, 4, 3 Vamos No 55 Hay mucha diferencia Hermano, te parto Hermano, he prestado bien, me notaba bien Y después he empezado a bailar Vamos a otro reto Porque aquí no me puede ganar A ver si me puedo salvar con la puntería, un poco Porque lo que es el baloncesto no es lo mío No es lo tuyo ¿Qué hay que hacer? Humillar Humillar Hemos venido aquí De celebración de los 100.000 Y me estáis humillando O sea, estoy a punto de llorar, tío Hermano Aquí hay muchas horas, eh Aquí hay muchas horas, tío Cinco segundos, cinco segundos Cinco Hermano, ¿qué haces? ¿Pero tú? No me mientas, tú te entrenas Si no me superas En este vídeo tienes que decir Que soy tu esperma O sea, que eres mi esperma Te iba a decir, te invito a cenar No, no Si pierdes tienes que decir en el vídeo Soy esperma de Xbuyer Pero si gano yo Si ganas tú lo digo yo Es que le da con rabia, no No da puntería Da fuerte, tío Bien, ahora Bien Ahora lo tiene, ¿ves? Bien Mate puta madre Dale que me pillas Corre Buena Ya estás No, una Me has empatado, ¿no? ¿Me has empatado? Me he empatado Me he empatado Me he empatado Sí, me he empatado Ya era hora, tío Ya era hora Ya era hora que quiera algo bien, tío Así no es como quería celebrarlo a 100.000 O sea, hermano No una vez Dos veces Dos veces Entrad, por favor, entrad Están enfóricos O sea, yo solo digo una cosa Que Teresco se creó Un día que yo hice así Pop, 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 pop Es mi esperma Es mi esperma Soy su padre Soy su padre Un día más se lo he demostrado Soy su padre Los tics siempre mandan Los tics siempre arriba Y que pueden siempre ganar Y si no aprenden Yo ya he ganado ¡Vamos! Habéis venido a mi terreno Y me habéis ganado Algún día Vendrás a mí Con Pucito, con Papi Con quien sea Vamos a hacer un reto de fútbol Y os voy a reventar Me parece bien Ahí trato Vale, ahí trato Así que como siempre digo Dejad un like Suscribíos si no lo estáis Activad la campanita Para perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima